Trenkelauken Bueno, nos llamamos Cambodia, somos todos integrantes de Trenkelauken y arrancamos en octubre de 2013, si no me equivoco aproximadamente en 100 octubre y ya hace cuatro años que estamos tocando, ya viene el quinto año I feel so blue Decidimos arrancar componiendo música en inglés por las influencias que teníamos, que fueron Beatles, Oasis en mi caso Red Hot Chili Peppers y ahí surgió la idea de empezar a componer en inglés directamente iniciamos en Buenos Aires, comenzamos con Franco Armando que ahora es el bajista de la banda y canta también y se fueron agregando Más Trenkelaukenses con Marían Refusta, que toca la batería, que está en mi derecha y Tomás Gaudio, que toca la guitarra ¿Con la música, la letra, buscan dejar algún mensaje? ¿Tienen algún tópico en particular que abordan? La verdad que no, no hay nada particular todos los temas van tratando de momentos de cada uno ¿Te sentís cómodo en la banda, con los chicos? Sí, por supuesto, es lo que elegimos todos los días ¿Y por qué justo Trenkelaukenses? ¿Porque son amigos? ¿Porque se dio la casualidad? ¿Porque buscaban y ellos hacían lo que ustedes necesitaban? Sí, gracias a Dios nos conocíamos ya hace un rato de acá de Trenkelauken los demás chicos iban juntos al colegio y al dijerónimo y yo los conocí por coro, el coro municipal ensayamos acá en el parque y ahí surgió nuestra amistad y bueno, cuando decidimos llamar a más personas para que se integren ellos estaban ahí siempre a pie del cañón para empezar a actuar Y ahora este viaje a Estados Unidos es como un paso muy importante en la carrera artística de ustedes Sí, totalmente arrancamos el martes 13 nos subimos al avión y el miércoles ya tenemos la primera fecha en Nueva York primero viajamos a Nueva York y bueno, después tenemos la posibilidad de tocar en un festival que es en Milwaukee cada fecha que hagamos la vamos a tener siempre vamos a tratar de transmitir en vivo si podemos algunas fechas en Facebook nos pueden encontrar como Cambodia OK en Instagram también todas las redes sociales que tenemos están como Cambodia OK y ahí vamos a ver todo lo que más podamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!